El saludo va para el gigante rey del sabor, Rigo y Pedro Mendes, sonido twist, ay 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 Debo resignarme a que no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es No te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Y llegó, su majestad, su majestad, jalado, jalado Debo resignarme a que no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es No te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él No te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Que le más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él No te extrañaré, quédate con él No te extrañaré, quédate con él No te extrañaré, quédate con él Que le más vicioso, ya no lloraré